Este tarraconense con ascendencia aristocrática retrata como nadie los delirios megalómanos del régimen. Un régimen muy necesitado de divisas. Creo que te han conocido estas personas. Sí, bueno, es habitual. No solo me conocen bien en Corea, en el resto del mundo. Aparezco regularmente en medios de televisión y me suelen reconocer. De hecho, se va a publicar en poco tiempo un libro sobre mis poemas en coreano y aparezco dando discursos a la televisión con motivo de los días nacionales, cantando canciones revolucionarias, también en televisión. Eres una celebridad aquí. Sí, la gente me quiere. Sí, la gente me quiere. Tengo mucha gente y tengo muchos admiradores, eso es cierto. ¿Por qué crees que has entrado también en la sociedad norcoreana? Me siento absolutamente norcoreano por los valores de unidad, de lucha y de creencia en una sociedad comunista. Es lo que me llena. La confianza de nuestro gobierno, de nuestro mariscal Kim Jong-un en mí para representar a la república en tantos sectores, eso para mí es lo que más vale del mundo. Yo me considero un soldado más. Esa es mi forma de sentir. Alejandro estuvo dos años en el ejército español. Desde hace doce. Es un altavoz más. No se puede filmar la estatua desde el lateral. De la alienante propaganda norcoreana. Asegura que no cobra ni un euro del gobierno. No se puede filmar la estatua. No se puede filmar la estatua casi. Que tal vez en los años cerrad eman toman? No se puede filmar la estatua. No se puede ver el perro de코ja en el país que se hace windshield. Bueno, tiene aquí мама libre y que nos estáона.